Al Rey de la Gloria, Señor, al fuerte y valiente al Señor, el oso en patria de él, Señor de los ejércitos Jesús, al Rey de la Gloria, Señor, al Señor, al Fin del Evangelio, Señor, al Señor, al Señor, al Fiore de la Gloria, de él, Señor, al Curtud, Señor, al Señor, al Papa. Alibo, Señor, al Señor, al Señor, al Señor, als realmentebased en el particularly violento de la Iglesia, La primera gloria se logró Más fuerte y más linda se logró Poderoso y paparaña de querer Señor de la paz y el Señor Jesús Sobre el arco de los reyes de la vida El único que hace para ti La primera gloria se logró Exaltar la victoria Para siempre La primera gloria Señor de la victoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!